No me dio la pena estar contigo si tu corazón no es mío Tú me saliste mala, mala, mala y cara 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 Y no me dio la pena estar contigo si tu corazón no es mío Tú me saliste mala, mala, mala y cara 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 ¡Adiós! 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 ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ey! No me salís de nada Mala, mala y cara No me salís de nada Mala, mala y cara No me salís de nada No me salís de nada